La bestia divina King Long es uno de los cuatro dioses y el guardián del este. En la sinósfera ha sido el símbolo de la autoridad imperial desde la antigüedad, a menudo representado elevándose entre las nubes. El King Long formaba parte de los diversos tipos de dragones que se fueron documentando con mayor precisión a lo largo de los periodos King y Han, durante los cuales ganó notoriedad la teoría de las cinco fases. Se lo asocia con la fase de madera y se dice que gobierna la primavera. También simboliza las cosechas abundantes gracias a su control sobre el invierno. También simboliza las cosechas abundantes gracias a su control sobre el viento y la lluvia, por lo que ha aparecido varias veces en los nombres de los reinados.